Chicos voy a grabar un video de One Robot Yo espero que se escuche bien amigos Estamos haciendo amigos aquí He logrado conseguir dos amigos El primero es Fujin El segundo es Blitz Que tiene el puesto número 1 Bueno espero que se escuchen bien Me voy a ayudarle un poquito Y no Vamos a hacer amigos a ver que dice No me contesta Ok Vamos a ir por el otro A ver si me la hace caso Y no me mate Ya me mató Y para Ya lo mata el otro Vamos a sacar Vamos a hacer amigos A ver que Cuantos amigos A ver si nos van a reconocer A sacar el Blitz Vamos a ir ¿Dónde está el Fujin? Ah ahí es el Ahí es el número 4 Y vamos a ir No nos contesta No sé que anda haciendo ahí Paradito Vamos a desmiderlos en su escudo Porque esto nos va a tratar de matar Vamos a ir a ver Vamos a hacer un poquito de verano aquí Vamos a regalarle a Kill A ver aquí Vamos a regalarle a Kill Ah lo mataron a mi amigo Y ya nos mató también a los dedos No quemó No quemó Ya se nos cavaron las Las balas y a ver si Ya nos mató Vamos a sacar a Rartor Vamos a ir por una Kill Bueno como les digo estamos haciendo amigos A ver cuantos vamos a conseguir Por si nos reconoce el que tiene puesto 1 Y si no pues ni modos Creo que no me voy a reconocer Vamos a ir por el 3 A ver que tal Vamos a ir de larga Vamos a ir por este Vamos a ir por este A ver es cuánto está detrás de mí Lo otro Lo otro Que lo mataron No me dejaron nada Ok Él no entiende que queremos hacer amigos Pero hasta un lado chiquitín Que te voy a defender Bueno chicos Es muy divertido hacer amigos Por eso me gusta jugar y hacer amigos Ya lo fue Mato este Él igual no lo quiere matar Lo voy a matar Lo voy a matar No 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 parece que está terminando Vamos a seguir Hasta que nos hace caso Que no lo queremos hacer daño La oportunidad va a terminar Salió una vez Y este Creo que está Lleguendo Porque somos 3 Que hacemos amigos Jir no quiere Ya dejó de disparar El Nodes le trae Creo que rencor Para querer matar No sé Va a disparar A lo loco ¿Por qué contra el Nodes? Lo este le va a matar Bueno Se acabó la partida Chicos Ya ya Espera y se divierten Con el video Y no se olviden Suscribirse Para apoyar el canal Los veré En la próxima ¡Gracias!